La, 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 y hoy la noche está, amanecer no, él nunca sabrá la verdad, ni todo lo que hacemos, si te pregunta dónde está, tiene luego nos vemos, nos lo dejemos a mitad después que lo empecemos, y dime cuándo será. El día que te quijan de sola, y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora, y dime cuándo será, el día que te quijan de sola, y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora, hey, mami tú dices que no, pero tu mirada miente, y si quieres queriendo yo me paso en tu mente, tú lo sabes, conmigo es diferente, obvio, si con él ni se siente, y aquí siempre está todo, y no ofendí Valentino, Lo que pide tú lo conseguimos, con el que te pasa, no piensa dónde camino, eres mi hija de tus que nos conocimos, y dime qué ves, cuándo me ves, obviamente recuerda desde la última vez, ahora es diferente, salve en la TV, pero hoy no se me olvida nuestra primera vez, Cuando nos cogieron bellaqueando, en la parte atrás del carro, ese cabrón seguía llamando, normal siempre fue un charro, y dime cuándo será, el día que te quijan de sola, y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora, y dime cuándo será, el día que te quijan de sola, y avísame si él se va, y te salgo a buscar, no importa la hora, veinticinco ocho pa' ti cabecita, basta pa' hacerte todo lo que tú necesitas, le gusta duro, pero también no te asusta como pancita, Tampica no falla una que hace coffee, recuerda que te come callao, repite baby yo que estoy esmallao, pa' robarte yo salía mal callao, y ese culo se va a secuestao, es que tú mejor quedas como un maris, siempre le llevas a mí hasta el party, con el que te doja, con mi yo te moja, y robo que me lavo a la camperusita yo, Cuando nos cogieron bellachando, en la parte atrás del carro, ese cabrón seguía llamando, normal siempre puncharro, Otra vez, DJ Tommy Rocha, detonando la pista.